... Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada, si somos... Ya lo estás escuchando, justamente, buenas noches, como dice Salfate. Hoy día dedicamos este capítulo de A.S. Cinéfilos para hablar de una película, una trilogía, pero principalmente una película que no solamente marca hasta el día de hoy, Monti, sino que también marca y cambia la historia del cine y que este año conmemora sus 50 años de existencia. Así es, a 50 años de esta joya audiovisual de Francis Ford Coppola, uno de los títulos más legendarios de la historia del cine, y que regresó a la sala justamente en febrero de este año en una versión de la mano de Paramount Pictures, por supuesto, una versión restaurada, revisada por el mismo Francis Ford Coppola. Vamos a hablar de esto junto a dos expertísimos, pues, por supuesto, Juan Andrés Salfate, y también esta noche con nosotros Ernesto Garrat, periodista, crítico de cine, editor del área de documentales de la red. Así que, escritor, también bienvenidos. Y a desglosar, entonces, El Padrino, que no nos deja de sorprender hasta el día de hoy, han pasado 50 años y sigue siendo una película de bulto. Podríamos decir que el género de mafia es el género perfecto en cuanto a los juegos de identificación que uno puede hacer. Toda película de mafia es una película de amor y violencia, de familia, sangre y soledad. Podríamos decir que casi están todos los temas que a cualquier ser humano le importan colocados en un tsunami de sensaciones que generan arcos épicos, que tiene la vulnerabilidad dentro de sus hogares y la tremenda fortaleza de los imperios que crean los mafiosos con la elegancia, con la astucia, pero también con la crueldad que los caracteriza. ¿Saben? Tenemos mucha calidad, la verdad que este programa se va a hacer corto, pero quiero dejar patente algo. Como decía Monti, como esclarecía Michael, esta película es importantísima por tantas razones en sí misma. Por su propuesta, su estética, lo tan difícil que costó construirla, ponerse de acuerdo entre nuevos talentos en la dirección y actores que nadie quería, etcétera, etcétera. Pero pareciera ser una película perfecta. El tema es que esta fue, por así decirlo, la última o casi la última semilla, junto con la segunda parte del Padrino, el Padrino 2, de tratar de que el cine masivo, el que le gustaba a millones de personas, que eran éxitos de taquilla, pudiese mantenerse en la escala del séptimo arte. Porque Francis Ford Coppola tenía un socio, gran amigo, conocido como George Lucas, hoy día uno de los más grandes millonarios de la industria del séptimo arte, y sus carreras partieron juntos y teniendo una productora juntos, trabajando hombro a hombro, en algún momento se dividen, y por un lado sale el Padrino, y por el otro lado sale la película que hasta el día de hoy define el cine en el que estamos sumergidos, como es Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Y sin que el Padrino haya muerto, yo creo que finalmente esta fue la última vez en donde el cine, los críticos y el público estaban completamente de acuerdo. Claro, en Occidente, muy interesante esa discusión y establecer esos parámetros, porque a partir de esta matriz, y justamente lo que dice, siendo Coppola el jefe de George Lucas en American Southrop, que finalmente así se llamó la compañía, es quien Lucas se convierte como en el jefe de Hollywood. Y toda esta visión adulta del cine, que es súper adulta, que es súper real, es súper concreta, es como la vida misma, no está filtrado por la matinee que nos inunda actualmente en el cine industrial de Occidente. Es súper buena la acotación, es muy bueno ese quiebre, porque a partir de eso podemos analizar y establecer los méritos y lo mucho que importa al Padrino en sus 50 años de vida. Leía por ahí que incluso George Lucas tuvo mucha injerencia en que Coppola aceptara justamente esta película, que ya se la había ofrecido a varios directores y que de alguna forma lo habían rechazado, había un tema de romantizar un poco este tema de la mafia, que no era muy bien visto, y incluso algunos medios hablaban de que George Lucas fue el hombre que filmó las escenas, estas como especies de inserciones de los periódicos que iban mostrando justamente las cosas que iban sucediendo en ese momento, como los hechos más importantes. Él fue quien la filmó, así que también tienen ahí una unión. Sí, solo para aclarar algo, George Lucas le dijo, Francis, tienes que hacer esta película, porque estaban inundados de deudas, estaban hasta la tusa de deudas. ¿Qué necesitaban con la productora? Con la productora. Ellos hacían películas independientes, hacían películas pequeñas como de cine de autor. Entonces George le dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos más, acepta esto. Y ya le habían dado... Acepta el cheque, le dijo en el fondo. Y habían... Los estudios le habían ofrecido Sergio Leone a hacer la película, y Sergio Leone, que era ya famoso por su trilogía de... Bueno, de Western italiano, Spaghetti, dijo, no, 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 yo tengo mi propia versión de la mafia italiana, que fue finalmente, Érase una vez en América, otra pieza portentosa de este género, y casi tan perfecta como el padrino. Sí, para Robert De Niro también recuperado en la segunda película. Exactamente. Entonces, le dan a este joven Coppola, y le dicen, ¿usted ya puede hacerse esta película? Sí, lo acepto. Y él dice, y él lo hace por las platas, porque estaba... No quería entrar en el negocio industrial de Hollywood, no quería convertirse en lo que más odiaba. Pero finalmente, esa es la paradoja y lo lindo. Coppola se convirtió en lo que más odió. Sin traicionarse a sí mismo. Sin traicionarse. Pero hizo una tremenda película. Así es. Como la vida misma. Oye, ¿les parece si Montilla nos decía que en febrero justamente se remasterizó el padrino para mostrarla en distintas salas de cine? Como un homenaje, ¿cierto? Una conmemoración por estos 50 años. Vamos a ver el tráiler de esta remasterización y seguimos conversando. Mi padre no es diferente de cualquier otro poderoso que no es responsable por otras personas. No, 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 no. No pensaba que no te pasara como tu padre. No, nunca quería esto para ti. Fredo, eres mi viejo hermano y me encanta. Pero no nunca tomas sides con alguien contra la familia. Ever. Michael, do you renounce Satan and all his works? I do renounce him Don't ask me about no business, Kate Is it true? Leave the gun Take the cannoli Ay, Dios mío ¿Sabes que lo tengo que decir? Te paran los pelos Están todos vibrando aquí en el club Pero sabéis que de verdad Sabéis que lo que he conversado con Ernesto No quiero hacer así como viejo romántico Así pasaba para fina No Pero sabéis que otro tiempo, otro cine Es otra Sí, son otros códigos Las capas de sensibilidad Y de propuestas estéticas Todo te habla Los muebles te hablan, la iluminación, los puntos Bueno, se perdió eso un poco Vamos a la historia de cómo habla esta película ¿Les parece? Porque es una película que es del minuto uno Y ya lo ha adelantado un poco Juan Andrés Generó un desafío Generó un desafío desde que el estudio compra los derechos, ¿cierto? A Mario Cuso justamente de este libro que él había escrito Y ahí empieza Ernesto Cuéntanos un poco este entramado de El desafío de cómo vamos armando el casting Porque, claro, tienen un director Un director que tenía unas ideas que iban para un lado Pero el estudio decía No, nosotros queremos ir para el otro lado No lo tomaban mucho en cuenta al principio Sí, ya fue una lucha establecer y adaptar esta novela Esta novela fue un bestseller Y el desafío era que humanizaba O ponía en una perspectiva más bien de normalización A la mafia y al crimen organizado norteamericano No lo enjuiciaba en el fondo Exactamente Y lo interesante tanto de la novela como de la película especialmente Es que habla a través de la historia gringa A través de la historia norteamericana Cómo supuestamente este desarrollo económico del país Lograba finalmente ser hecho a partir desde el crimen Una gran fortuna es un gran crimen Coppola, mira ahí lo vemos en pantalla Ahí lo vemos en la derecha Maestro, Coppola Coppola no quería hacer esta película Acepta el desafío Pero quería su propio elenco Quería a Marlon Brando en el papel de Vito Corleone Quería a Al Pacino Un desconocidísimo Al Pacino Que era un actor chiquitito, moreno, de pelo negro En el papel principal A James Kahn Es el verdadero protagonista de la trilogía Es el Anakin Skywalker Exactamente, es el mismo viaje De hecho, es el mismo viaje que Anakin Skywalker Es alguien que tiene que aceptar que viene del lado oscuro Y elegir Nada más que Luke elige bien Y Michael Corleone elige mal Exacto Esa es la única diferencia Que es el adultocentrismo que hace falta para entender Los verdaderos desafíos y dramas que hay en esto Entonces, el estudio le dice No queremos a este señor Marlon Brando porque es problemático No queremos a Al Pacino porque es desconocido Y usualmente pasa en Hollywood que tú filmas una película Y si a los productores no les gustan Dicen, no, ¿sabes qué? La hacemos de nuevo Como Volver al futuro Volver al futuro Le hicieron toda con Eric Stoll Con Martin Sí, le hicieron toda Toda con Eric Stoll Toda, toda Y dijeron, ¿sabes qué? No nos gusta Eric Stoll Queremos a Michael J. Fox Arreglemos con él Que era el actor desde el inicio Y le hicieron de nuevo Eso mismo lo iban a hacer con El Padrino No tienen idea Querían borrar lo que había hecho Al Pacino Hasta que llega una escena determinada Que los productores ven Y logran decir Bueno, aceptamos tu presión Que nos ha hecho Francis Ford Coppola Aceptamos tu visión Pero hasta esa escena Que es la escena de Cuando Michael decide eliminar al policía Y al mafioso Que intentó matar a su padre En este bar En un encuentro tránsfuga Hasta esa escena Que era ya en la mitad del rodaje más o menos Al Pacino no estaba asegurado Como el protagonista, El Padrino Probablemente iban a hacer todo de nuevo Iban a hacer todo de nuevo Entonces Francis Ford Coppola Tuvo que luchar hasta el último minuto Por su visión Claro, y esas pugnas Y esas diferencias de visiones Siempre se dan Porque por un lado Está esta visión más artística Y lo que quiere el director Porque es quien está haciendo La creación de esta pieza audiovisual Y que tenía toda la razón Y está el estudio Que pone las lucas Y que quiere efectivamente Que el dueño de la película Reconozcámoslo Nadie puede Ver el futuro Y decir claramente Que esto iba a convertirse Una de las películas más vistas En toda la historia del cine O sea, el estudio quería Quería Robert Redford Quería gente rubia Quería gente que fuera popular Y Francis Ford Coppola Quería apostar por el italiano más real De pelito negro, moreno Como Al Pacino Claro, entramos ahí Porque Coppola tuvo que hacer frente Como con hartas discusiones Con Paramount De hecho, él quería siempre Hacer esta película Como ambientada en época El estudio le decía que no Porque era mucho más caro ¿Cierto? Por toda la tecnología de la época Por toda la estética Tienen que recrear Sí, claro Otro escenario Finalmente lo lograron Y también peleó mucho Por el papel de Marlon Brando Para poder encarnar a Vito Conleone Porque justamente lo que tú decías Un actor que gozaba De muy mala reputación Era un tipo que llegaba tarde Que se llevaba mal con los directores Que no se aprendía los textos Por ahí leía que Le ponían de estas chuletas Chuletas le decimos nosotros A los papelógrafos Le ponían un papelógrafo Ahí detrás de la cámara Porque era incapaz O no podía retener el texto Y él apelaba más Como a esta improvisación De hecho, hay imágenes Que muestran Firmando el padrino Con las chuletas Imagínate Entonces, también un desafío Tremendo para Coppola De llevar adelante Un proyecto en el cual Él confió Y finalmente Los resultados Los vemos hasta el día de hoy ¿Sabes qué? A ver No es menos lo que hizo Coppola Porque, a ver Volvamos a recordar Es un director chiquitito Pero que por el apellido Dicen, ya decir Que yo creo que Como es que entienda bien Esta historia Nos va a salir más baratos Claro Y él logra imponerse Sentarse en el macho Y hacer la película Que él quería Que ojo Que no es lo mismo que ahora No es fácil No es para nada fácil Y ojo Cuando él decide Y él se le planta en la cabeza Tiene que ser malombrando Le llamaban a aquel entonces El veneno de la taquilla ¿Por qué? Porque si bien había hecho Él ya El salvaje Un tranvía llamado Y estaba vinculado A toda la demonización De una generación compleja Como es de James Dean Que con su frase De como vida rápida Y muere joven Él era un tiro al aire No sabemos con qué Nos vamos a encontrar Un día va a querer ir Después de decir que no Etcétera, etcétera Y en un momento de su carrera En donde no quería nada Con la actuación No quería nada Y estaba en baja Porque no O sea, todos reconocen Que es un gran actor siempre Sin embargo Parecía, digamos Que su nombre Digamos en el afiche No iba a traer A grandes multitudes Necesariamente Deja sumarte A ese antecedente Mientras estamos viendo Imágenes de Justamente de Marlon Brando Él para el casting Cuando él Entiende Hay muchas historias Detrás de cómo él Ha elegido Porque también se lo ofrecen A otras personas Entre ellos Al gran 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 Tremendo Sir Lawrence Olivier Pero hubiera sido un error Porque él es un actor Un poco más flemático No tiene esa sangre Displicente De cuneta Que tiene Marlon Brando Y que puede al mismo tiempo Como puedes ver Ser tremendamente elegante O sea Porque es fachoso Y tiene una cierta Ambigüedad sexual Digamos Como vivió su vida Entonces era algo Como un pequeño dios No es ni hombre Ni mujer Digamos Es la cabeza De un imperio Nomás Está más allá Del bien y del mal Por así decirlo Entonces Él decide Ponerse algodones ¿Cierto? Para parecer un bulldog Que hablamos En las mejillas Para parecer más viejo Más abultado Y una persona Que habla con ese tono Que él lo inventó Y que hasta el día Hoy parece ser imitado Hasta por Batman En Batman Así nos pasa así Vamos a hablar de ese casting Porque de hecho Era Acá no Acá ya no tiene Esos algodones Porque acá lo que tiene Es una placa Dental Que le hicieron Una prótesis Justamente Pero la idea Original Justamente viene De parte del actor Ahora Deja sumarte Ya que estamos En este proceso De casting Al antecedente Su vida personal También estaba bien caótica Si bien él estaba alejado No quería aceptar Muchas ofertas de cine Tampoco le llegaban tantas Por su forma de trabajar Que estaba teniendo Estaba involucrado en adicciones Estaba enfrentando Su segunda o tercera desaparición Y tenía deudas millonarias De hecho Él necesitaba mucho dinero Ernesto Para no perder La visita con sus hijos Su vida personal Era un caos Justamente Las adicciones El tema del alcohol El no prenderse los textos Entonces No era una carta Muy amena Para las películas En ese minuto Y es un asistente De él De hecho De nombre Alice 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 Muchas gracias Que es como una mujer clave Podríamos decir Quien Empieza a hacerle una especie De lavado de cabeza Para decirle Oye Está bien que tú estés En tu parada Pero necesitamos la plata Necesitas trabajar Para no perder La visita a tus hijos Para no perder Nada de lo que tienes Finalmente Y para seguir En la industria del cine Claro Es como lo que hizo George Lucas con Coppola Lo hizo Alice Con Marlon Brando Era su secretaria Asistente de todo terreno Y le dijo Claro Tú tienes que aceptar esto Recordemos que Mario Puso Le envió una misiva Con una copia del libro Diciéndole Por favor Lee esto Porque tú tienes que Ojalá Interpretar a Vito Corleone Por supuesto Marlon Brando Tiró el libro Lejos La asistente lo recogió Y fue muy astuta Al momento de tratar De que Estamos viendo la carta Ernesto Mira Hasta ahora Histórica Ahí está entonces Cuando Puso Le manda el libro Y le pide Que sea él Efectivamente Quien Tome el papel De Vito Corleone Porque Habían otros personajes Dentro de esta terna Por así decirlo Pero esta carta Ninguno convencía tanto Esta carta es tan importante Y corríjame ustedes Que son los expertos Porque No solamente Se la manda El escritor del libro Así como yo Quiero que tú seas En el fondo Lo que le está diciendo Puso es Cuando yo escribí Este personaje Lo escribí pensando en ti Desde el minuto cero O sea Esa era la importancia Que él tenía en el cine Marlon Brando Antes de Este declive De su vida personal Y laboral Si en el fondo Lo que hace Mario Puso Es tratar de De establecer Un vínculo emocional Un vínculo artístico De artista a artista Con Con el señor Brando Que digamos Era una de las personas Tal vez más difíciles De manejar Y Y creo que eso sirvió Eso sirvió Con la ayuda del asistente Y después con el trato Que tuvo De tú a tú Con Con el mismo Coppola De hecho Esta película O esta manera De enfrentar Vito Corleones Fue como el nuevo revival De Marlon Brando En el cine Después de una época Muy decadente Y después cobra Lo que quería Por pocos minutos Acuérdate En Apocalipsis ¿Cuánto cobró Por Apocalipsis? Apocalipsis ahora Creo que Cuatro palos Por diez minutos Y compró Diez millones Por Superman Que son como ocho minutos De dólares De dólares De esa época Ahora es mucho más ¿Cachai? Y también Y también hay que decir Que Superman Superman 1 y 2 También le escribió Mario Puso O sea Generó un vínculo con él Y también generó Por supuesto Un vínculo Con Coppola Que digamos Tal vez era el único Que sabía manejarlo Apropiadamente Solo un paréntesis Señor director Si podemos subirle El volumen Lo que estamos escuchando Es otro de los íconos De la película Que es la banda sonora Que todo el mundo La conoce Nino Rota Que es de Nino Rota Absolutamente Solo hacer ese paréntesis Entender de que Que es un director Finalmente Es alguien que es capaz De Necesito Estos elementos Para hacer el plato Que yo Tengo en la mente O sea Este plato es perfecto Si cuento con todo Y cada uno De los elementos Desde la fotografía Actores Mi casting Este guión Contado con este arco Con esta banda sonora Solamente así Será un éxito Y bueno Este es uno de los grandes Chupos del cine Donde Coppola le ganó A la industria Y Coppola Solo establecer algo Si me permiten Coppola habla Y es el gran tema De su cine en general Que es la familia En general Él siempre ha hablado De la familia Y yo creo que le resultó Tan bien el padrino Porque supo entender Que Puso también Estaba hablando De la familia De hecho Si tú haces un paralelo Entre la familia La familia de Coppola Y la familia Que ves en la pantalla Son muy parecidas ¿Cachai? Francis Ford Coppola Tenía un padre Hablando de la música Que era Carmán Coppola Que siempre quiso ser compositor Y él le dio pequeños roles musicales En sus películas ¿Cachai? Era como el genio Que nunca pudo brillar Ernesto Pongame una pausa Y eso es muy bonito Establecer realidad ficción Pongame una pausa Porque me interesa Soy de la familia Justamente Creo que lo podemos desarrollar Mucho más Esta forma familiar Se le dio un contexto A la mafia Que antes de esta película No existía Lo comenta Ernesto También las condiciones Para que Marlon Brando Terminara justamente Asumiendo este papel Que él no quería al principio Que el estudio tampoco quería Solo el director Quería que lo asumiera Y escenas icónicas Las revisamos Después de la siguiente pausa Mígolas Estamos de regreso en Así Somos Comenta en las redes sociales Con AS Cinéfilo Y seguimos analizando Esta tremenda pieza del cine Como es El Padrino Pero antes Escúchame bien Porque el próximo 21 de marzo La red tiene el honor De transmitir La ceremonia de premios Caleuche Gente que se transforma 2022 Y junto a Chile Actores Queremos que ustedes Sean parte de este momento Participando Y votando Por ese maravilloso premio Que es el premio del público Puedes votar Hasta el 21 de marzo Incluso Durante la ceremonia de entrega Puedes votar Y elegir entre actrices Y actores nominados Ingresa ahora O cuando tú quieras A premioscaleuche.cl Y elige a tu favorito Ya lo sabes Premios Caleuche Un imperdible Por las pantallas De la red Actores y la red Te invitan a Gracias por repletar El Teatro Oriente La sexta edición De los Premios Caleuche Gente que se transforma Con solo un clic Participa en el premio Del público 2022 Votando por tu actor O actriz favorita En la página www.premioscaleuche.cl Desde el 28 de febrero Al 21 de marzo ¿Quién es tu actor O actriz favorita? Solo depende de ti Premios Caleuche Gente que se transforma Ahí está entonces Premios Caleuche Gente que se transforma Yo ya voté Solo faltas tú ¿Ustedes votaron también? Sí, por supuesto ¿Cogerán a sus favoritos? Lo puede hacer Durante la entrega De los premios también Queridos Alfate Nosotros continuamos Analizando esta pieza Del cine Que ya de solo escuchar La música Se empiezan a parar Los pelos Es una pieza Que uno podría ver Una y mil veces Sin cansarse Y vamos a revisar Justamente una gráfica Que habla el director Justa Coppola Sobre el casting Sobre cómo Quién quería Para su película Y dice Para mí todo se reducía Marlon Brando O Lawrence Oliver Dijo Era consciente De que interpretar Al padrino Requería de un poderío Estelar de primer orden Un actor Con tal magnetismo Y carisma Que el mero hecho De que entre en una habitación Ya sea un acontecimiento Eso se logra Ernesto Sin lugar a dudas ¿O no? Sí O sea La interpretación Que hace Marlon Brando Incluso No estando en escena Como En el padrino 2 Que no llegó a acuerdo Y no está Está completamente Creo que la Presencia Su fuerza De gravedad Actoral Es tan grande Que de hecho Mueve toda la acción Recordemos que Michael Corleone Que se niega En un principio A ser Un mafioso Porque es un héroe de guerra Y quiere ser decente Se niega a entrar Al negocio familiar Elige Ser un criminal Para defender La vida de su padre Siempre está La constante del padre Y el padre En ningún momento Lo obliga A ser parte De esto Él De hecho Tiene un código De honor Muy grande Es una película Y la presencia De Marlon Brando Sin duda Es total Y magnética Claro Y aquí jugaba Otro punto Que era La edad Porque decían Marlon Brando Tiene 47 años Un lolo Un lolo Super joven De hecho Muy joven Para el papel Y por eso Y por eso Y por eso Era como La disyuntiva Si efectivamente Iba a ser capaz De interpretar Este personaje Tan potente Cierto Como un ícono De la familia Corleone Siendo tan joven Condición Lo decía En este orden Pero ya entre todo Lo estaban apañando Y dijeron Ya me van a pagar Mucho menos De lo que yo suelo cobrar Pero necesito la plata Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Aceptó Y todo Entonces aquí Es cuando la casa Productora le dice Ok Nosotros sabemos Cómo eres tú Tú vas a pagar Una fianza Es como tirar un cheque Una garantía Claro Imagínate De un millón de dólares Un millón de dólares Que hoy es mucha plata En aquel tiempo es O sea Te jubilás con eso En el año 70 Imagínatelo Y le hicieron firmar Un contrato Donde él Si llega a faltar Nos viene un día a trabajar Inventa Llega curado No se sabe Ok Hasta acá llegamos Y nos pagas Un millón de dólares Que yo creo que Tomó digamos La amenaza suficiente Para portarse bien En esta oportunidad Buena motivación Para levantarse de empera Exacto Y la tercera Que ya tiene características Más anecdóticas Es que De cierta manera Francis Falcopola Que tenía decidido Que fuera él Como veíamos En la gráfica anterior Es que lo convence Para hacer un casting Casi como Jugando con él Para que Tanto su persona Como quienes Estaban completamente Resistidos A que él Encargara el papel Finalmente Lo vieran Hacer la magia Que este hombre Que puede ser Todo lo que ustedes Digan Pero cuando se mete En el personaje Tiene un magnetismo Con sus frases Así como Tengo una oferta Que no puedes rechazar O una frase Que hasta el día De hoy Se usa En las series Y películas De mafiosos Pero que parte Acá Que es como Oye y Juanito Está durmiendo Con los peces Así como Los despachamos Yo un largo Etcétera Y ahí cuando Vieron a Marlon Brando Y dijeron Ok Era más una oportunidad Pero por dentro Los productores decían Sí O como Este hombre Cuando agarra el gato Cuando agarra el gato Que improvisación O sea agarra el gato Todo eso Que leía que era callejero De hecho Era un gato de Coppola Como que le hacía Mucho cariño siempre Lo recogió de la calle Y lo puso Y empezó a interactuar Perfecto en la escena Quiero decir Él era capaz De darle vida A escenas Que ya estaban muy vivas Por todo el trabajo Artístico que había Detrás de la fotografía De Gordon Willey El diseño de producción Productores como Robert Evans El mismo trabajo Coppola El guión Pero Él Hacía vivir Él se le daba Una tridimensionalidad Fabulosa Por eso creo Que era tan relevante Gordon Willey Perdón El director de fotografía Que es como Gordon Willey Maestro Así pero ya Citado ahora en Batman Citado en Batman Citado en Batman Bueno Greg Fraser Gracias por permitirme Dar el quote maestro Muy generoso a su parte Greg Fraser El director de fotografía De The Batman De Matt Reeves Que ahora está dejando la escoba Dijo que se inspiró En la fotografía De Gordon Willey Para hacer Batman Si tú te fijas Varias secuencias De Batman Tienen ese Godfather wannabe Que quiere ser el padrino ¿Cachai? Muy realista Con el grano grande Y mucha multitud La escena del funeral Donde vemos a Bruce Wayne Es el padrino Cien por ciento Entonces Para que veas la influencia Es el padrino Exacto Exacto Batman que la pueden ir a ver A la sala Nemesio Exactamente En la sala Nemesio La estamos dando Muchas gracias Pasamos todos los avisos Al tiro Oye La inteligencia emocional De Coppola También muy importante En esta pasada Porque el tema del casting Que decía Juan Andrés Salfate ¿Cómo llegas a pedirle A un actor Que tenía una soberbia Súper importante Súper alta Que si bien Venía de capa caída Pero que tenía Un respaldo Una historia De tremendo artista ¿Cómo llegas a pedirle Que haga un casting Más encima Por un papel Que tú estás convenciéndolo Que lo tome Porque él no estaba Del todo convencido Le vamos a hacer una prueba Y de hecho claro Coppola dice En entrevistas posteriores Dijo Pensé en cómo manejar Aquella situación Así que llamé a Brando Y le dije Señor Brando ¿No cree que sería Una buena idea Divertirnos un poco Y hacer una pequeña Improvisación Para ver cómo Interpreta el papel? No le dije Bajo ningún contexto Que era una prueba de cámara Sino un pequeño experimento Con una cámara de video Y ahí es justamente Donde se produce Esta escena Que bien señalada En el bloque anterior Juan Andrés Salfate Que el actor Decide ponerse Como esta especie De esponjas Por decirlo de alguna forma En los cachetitos Él tenía la imagen De que tenía que Vérselo más parecido A un bulldog Y por eso Y se tapó el pelo Se preguntó De hecho Oye necesitan Que tenga bigote Que se yo Y ahí hizo Toda una escena Que terminó Encantando a todos E improvisando Con un barbero Que entraba Que él nunca supo Que tenía que entrar Esa es parte del castro Pero a Coppola Le gustaba harto Parece la improvisación Porque también Se decía Que los ensayos Eran justamente Por ejemplo Reunir a todo el elenco A comer Y que todos Fueran improvisando Sus personajes Y que durante toda la comida Todos mantuvieran Su estatus de personaje Nadie podía salirse De ese rol Mientras Transcurría Una escena Comunicorriente Y esa era una forma De agregarle Como realismo E identidad Una identidad Como más libre A cada uno De los personajes Sin tanta estructura Con un guion Sino que más bien Fluir Pero entendiendo La esencia del mismo Desde adentro No de una construcción Más estructurada Eso es muy importante Y eso se nota igual En la película Como harto realismo Tú lo que acabas de decir Es una característica Que hoy día No existe tanto en el cine Y que Francis Ford Coppola Y gente como John Cassavet Personas que decían Tú no estás actuando Tú eres esto Y sé lo siempre Es completamente importante Para este proyecto Por lo siguiente Para nosotros Los mafiosos italianos Las grandes casas millonarias Que tienen todos estos Gigantes negocios ilícitos Son como el padrino Más no era así La gente no tenía esa visión Porque ellos Supieron Ocultarse bastante bien Porque ellos Era muy difícil Apresarlo Incluso de los tiempos De cierres blancos y negros Como los intocables ¿Cierto? Con Elion Ness Ellos trataban De darle una imagen De sacar a la luz Al mafioso Que tiene un Un abrigo caro Que fuma apuro Y todo lo demás Pero estaban generalmente Fuera de la palestra Eran como Un personaje Y todo un grupo De familiar Del cual sabemos Poco y nada Entonces lo que hace El padrino Es precisamente decir Sabéis que Yo voy a A colocar a la luz No para desenmascarar Sino para mostrar Lo que a mí me parece interesante Cómo vive realmente Esta familia real De la mafia Con sus problemas En donde tienen problemas De infidelidad De que mi hijo no me quiere Que como Tengo un hermano Que es complejo Lo que hago con él Lo mato Con el dolor De mi alma Y le miento a mi padre Etcétera Etcétera Acá hay una frase Precisamente de Cupola Cuando de alguna manera Que es una entrevista Que hace el 75 Para la revista Playboy Que más allá De ser una revista Así como erótica Tenía muy buenas entrevistas Así es De hecho vale la pena Tener ese libro Que es compilado Entrevista Y él dice lo siguiente Mira aquí Para que entiendan Lo que tú decías A ver Monty Si hiciera una película Habla el director De Hitler Y consiguiera Que un actor carismático Lo interpretara La gente diría Que estaba tratando De mostrarlo Como un buen ser humano Pero no Lo que sucede Es que en la vida El mayor mal Lo hacen los seres humanos Cuerdos Por eso mi punto Es que no se puede hacer Una película Sobre Cómo es una familia De la mafia Sin mostrarlo Bastante humano Que lloran Sufre El grito Mudo Porque le sacan el sonido De Michael Corleone Cuando su hija muere En las escaleras En la ópera De la tercera parte Es O sea Tú ves en cada ruga Escuchas el grito de él Nada Lo que pasa es que Perdón A veces me silencio Porque realmente Estamos hablando de algo Que uno no solamente Puede referirse a la historia Hoy día Las películas Las series Están definidas Generalmente por su historia Y la historia que te cuentan Esto es tan completo Que tenemos que hablar De El andamiaje Que está construido Acá No es solamente La historia que nos cuentan Es Las visualizaciones Que son capaces De entrar como aguja De acupuntura En comprensiones Y experiencias Más profundas De quien Con los ojos Y su oído Está viendo esta película Y también Por eso es potente Claro Y marcando también La idiosincrasia Como de la familia italiana Versus la familia Norteamericana Exacto Que uno podría entender Que los italianos Son mucho más como Hablanados Son ciertos de estar Siempre todos juntos Los americanos Son un poco más distantes Son fríos Por así decirlo Es un momento Es un momento En la historia Y lo refleja la película Donde están todos los prejuicios Contra La cultura Italoamericana De hecho Scorsese Coppola Directores Crecieron en el mismo Little Italy Y se alimentan de eso Y al momento Como Spike Lee Hacenal lo correcto Exactamente Y divide a los negros De Harlem Con los italianos Y dicen Ustedes come pizza Y no sé qué Entonces es muy bueno Establecer Y lo que hace Coppola Con la película Basándose Lo que decía En el bloque anterior En su propia familia En su propia vida Por eso es tan brillante El padrino Porque en el fondo Lo que hace Coppola No solamente Darle luz A unos tipos de familia O maneras de vivir Que estaban poco mostradas Sino Le pone el foco A su familia A su propia familia O sea A su propia hermana Hace la hermana de Michael Talia Shire Que es hermana de Coppola O sea Francis Ford Coppola Tiene mucho de Su propio padre O sea Quiero decir Marlon Brando Tiene mucho Del propio padre de Coppola Carmen Coppola El August Coppola El papá de El papá de Nicolas Cage De ese díscolo Y gran actor August Coppola Tiene mucho de Fredo también Entonces Hay muchas Hay muchas cosas Que vienen de su propia vida Ernesto A tu juicio Tiene que ver eso Del Padrino 3 Es el sacar El mundo de la mafia De esta marginalidad Es eso lo que le da Justamente Este Este punto De brillantez A la película Tiene que ver con el contexto Que también se está viviendo Pensemos que Hace pocos años Antes Se había asesinado Justamente a John F. Kennedy Dentro de las Múltiples teorías Estaba la mafia También involucrada Había me imagino Un sentimiento Un deseo En esa época Sobre todo en Estados Unidos De conocer mucho más El tema Así pues No yo creo que Lo brillante de Coppola Más que Más que de Quizás eso Es que es capaz De hacer una especie De Shakespeare Para dummies ¿Cachai? Y lo establece En lo que es La historia misma Norteamericana Y donde en verdad Se hace el poder Y el imperio En este tipo De capitalismo Que es en el crimen Organizado Y lo analiza Desde allí Y lo que hace Es que Disecta Y no humaniza Pero pone en perspectiva O sea Si tú te fijas Gran parte de Es muy violenta El padrino La trilogía Pero gran parte De la saga Tiene su mejor momento Las celebraciones Ahí es donde todo pasa Exacto La familia La película empieza Con un matrimonio Que lo vamos a ver después Pero ahí en el matrimonio Se está negociando todo Se negocia todo O sea Desde la venganza De un padre Que quiere vengar A su hija Hasta Hasta la sucesión Hasta Que va a pasar Con la hermana O sea Se negocia todo ¿Cachai? Claro Oye Vamos a revisar Las escenas más icónicas Pero también quiero Que revisemos El momento Cuando Francis Ford Coppola Recibe El premio Oscar Como mejor director Pasemos a revisarlo Sí Aquí ya habían Decatado justamente Ustedes Salfati La estaba recibiendo Acá como mejor director ¿Ya había recibido Por el padrino Uno? No ¿Cuál es el que recibe? Porque por el padrino Uno había recibido El de mejor guión adaptado Y película Y película Por eso digo Ya había recibido eso Pero acá en el dos El que estamos entregando Es el de mejor director El mejor El mejor director A ver ¿Qué es lo que pasa? Porque es tan importante Y para muchos Y aquí va a encontrar De todo Disidentes Y personas que están de acuerdo La segunda es mejor Que la primera Mira Quiero meter una cuña Aprovechando esta instancia Que con Ernesto Esta fue la primera vez La primera vez Creo yo Donde él dijo ¿Sabéis qué? O sea había un dicho Antes No hay segundas partes mejores De películas que las primeras Pero esta vez Fue una excepción ¿Por qué? Porque esto Hoy día ocurre Más comúnmente Las segundas partes Suelen ser mejores Que las primeras Porque Hoy día Los directores Son nobeles Y les dicen Tú vas a hacer la película Que yo te diga Yo pongo la plata Y él hace lo mejor posible Y le queda buena Y después le dicen Te pasaste cabrito Haz lo que queráis Y ahí hacen recién La película que ellos quieren Coppola Hizo al principio La película que quiso Con todo lo que hemos explicado Ajá Pero Finalmente Cuando compitió con Cabaret En el 73 Terminan dando La mejor película A esa cinta Muy merecida Por los demás también Y el director Se lo gana O sea perdón Al padrino Pero el director Se lo gana a Bob Fossi Que es un director coreógrafo Ya Pero en la segunda Terminan de hacer El paquete completo Y no solamente Que había ganado Cierto antes Marlon Brando Y todo lo demás Claro Gana como película Y director Ajá Porque anteriormente Ya era Fue tan buena La competencia de ese año Que no sabían Cómo hacerlo Y algo que hoy día Es muy común Que se divide Que gana mejor director Y mejor película Y muchos todavía Tienen esa confusión El mejor director No es el que hizo La mejor película ¿Cómo es la mejor película? Si el mejor director es este Y bueno Aquí tú entiendes un poco Cómo es la industria del cine Sí El mejor director Monty Es obviamente El responsable De lo que tú estás viendo Ajá Y la mejor película Es El viejo guatón Que con suerte De una película Que decidió hacerla Bueno no es tan así Pero es una caricatura Aquel que confía en el talento Y dice ya Ahí está la verdad Claro pero acá estamos viendo Que tanto la primera parte Como la segunda Fueron tremendamente exitosas Lograron un montón de gente Que fue a las salas de cine La primera parte nominada A 11 premios Oscar Pero ganaron solamente 3 Y 3 súper buenos premios Mejor película Mejor actor Mejor guión adaptado Exacto Ya esta segunda parte Es la que revisábamos recién En donde se llevan 6 premios Oscar Dentro de ellos Está el verdadero ¿Te das cuenta? El mejor director Claro y ahí se nota Lo que tú estabas relatando recién Para atender el Oscar Exacto Te das cuenta a veces La lucha que hay que hacer Porque hice la mejor película del año Pero tengo que luchar Contra todos estos prejuicios Sí y contra la competencia también Porque fue la película Más taquillera en el año 72 Hasta que se estrena El exorcista en el 73 Y ahí como que viene A ocupar ese lugar Que había ocupado en algún momento El padrino Y es súper importante Lo que acabamos de anotar El exorcista William Fredkin Una película de terror para adultos El padrino 1 y 2 Especialmente la 2 Gana Oscars Tanto William Fredkin Como Francis Ford Coppola Como Spielberg Antes de ser un director de matiné Lucas antes de ser un director de matiné Eran todos amigos Y esa noche En que ganan el Oscar Francis Ford Coppola Como consigna el libro Moteros tranquilos Toros salvajes Del gran Peter Vizkin Que es una disección maravillosa Al cine del Hollywood De los años 70 Salen todos estos amigos A celebrar Porque eran los dueños de Hollywood El llamado Nuevo Hollywood Porque le estaban dando calidad Y le estaban dando taquilla Y hablándole a las personas adultas A las personas con criterio formado Y salen a nebrar Y manejan con Por los ángeles Con semáforos en rojo Y Coppola Con todos sus Juegos Encima Tan felices Eran los dueños del mundo Algo que prontamente Dejaron de serlo Cuando el amigo nerd George Lucas Y el otro amigo nerd Se ponen a hacer Se pusieron a hacer Tiburón Y se pusieron a hacer La guerra a las galaxias Y ahora Nadie valora tanto El padrino Como debiéramos Debiéramos hacerlo Partamos revisando Las mejores escenas Perfecto Con cualquier partido Nos vamos Cuando asesinan A solos Atención La verdad Es que aquí Pueden seccionar Esta película En cualquier segundo Y funciona Pero vamos a ver Algunas de las escenas Icónicas Y después vamos a explicar Un poco la simbología Que siempre se habla De las naranjas En la parte de la trilogía Del padrino Pero más importante Que las naranjas Ya les explicaré Son las puertas Vamos con la primera escena I found out About this Captain McCluskey Who broke Mike's jaw What about him Now he's definitely On Solazzo's payroll And for big money See Now McCluskey Has agreed to be The Turk's bodyguard What you have to Understand Sonny Is that while Solazzo's being Guarded like this He is invulnerable Now nobody Has ever gunned Down a New York Police captain Never It would be disastrous All the five families Would come after you Sonny The Corleone family Would be outcast Even the old man's Political protection Would run for cover So do me a favor Take this into consideration All right Wait You can't wait What? You can't wait I don't care What Solazzo says About a deal He's gonna kill Pop That's it That's the key for him Gotta get Solazzo Mike is right Let me ask you something What about this McCluskey Huh? What do we do With this copy? They wanna have a meeting With me, right? It will be me It will be me It will be me McCluskey And Solazzo Let's set the meeting Get our informers To find out Where it's gonna be held Now we insist It's a public place A bar A restaurant Some place Where there's people So I feel safe So I feel safe They're gonna search me When I first meet them Right? So I can't have a weapon On me then But if Clemenza Can figure a way To have a weapon Planted there for me Then I'll kill them both There we go We're back Salfate With this With this Traskamara With this scene With the background That's the meaning A ver Estamos viendo Donde Michael Corleone Comienza a tomar Las decisiones De a quien hay que eliminar Y a quienes no Aunque estén coludidos Para que su imperio Se mantenga A flote Dos cosas Que no las vamos a mostrar Porque en realidad Es un mito más bien A ver Cada vez Pero esto es cierto Cada vez que van a matar A alguien Aparecen naranjas O que alguien muere Como Marlon Lombrando de forma natural De una taja Que lo que sea Están comiendo naranjas También Michael Corleone Cuando muere Tiene una naranja En las manos O el atentado También Cuando va a ser atentado Las naranjas Ruedan por la calle Pareciera que las naranjas Son como un signo Son como un símbolo De fatalidad De la película Y sí y no A ver La verdad que Francisco Coppola Y los guionistas Han referido A aquel hecho Y lo hacen simplemente Porque como ustedes Pueden ver La estética Es de una gama De grises y cafés Y por lo tanto No como advertencia No para que el público Necesitan generar Ese contraste Como un punto de luz Ocupaban las naranjas Lo que sí Ellos han dicho Es que Acá hay dos historias Y Ernesto las ponía Brillantemente Está la familia Que ahí se define todo Las celebraciones Los cumpleaños Pásame la guagua Pásale besos Y vamos ¿A quién vamos a matar Y a quién no? La mafia Y las puertas Si usted se vuelve De esta película Todo tiene que ver Con las puertas Cuando las puertas Están abiertas Nosotros como espectador Vemos lo que ellos Están haciendo Como por ejemplo En esta escena Pero cuando ellos No quieren que Nosotros escuchemos Como la esposa Me que con Leona Ellos cierran las puertas Y eso Es un ejercicio No a ver No quiero enredarlos tanto Pero es un ejercicio Que está muy bien expuesto Por una película De John Ford Que se llama The Searchers Más corazón que odio O los centauros del desierto Son dos traducciones Y que la película Parte de alguien Que abre una puerta Y se ve todo el paisaje Al oeste Como dejando que la vida Entre a una sala oscura Del cine Esos ejercicios Están muy ocupados En el padrino Donde en esta puerta Está dividida la familia Y el negocio De la mafia Porque no se pueden mezclar Por mucho que ellos lo intenten Y de ahí La desgracia De sus protagonistas De como soy fiel a mi familia Pero tengo que Por ejemplo Matar a mi hermano Para que el negocio Siga funcionando Eso es muy bonito Claro Y también el lenguaje audiovisual Ernesto Porque ahí lo veíamos En esa escena Esta cámara Cierto Que va haciendo Como este paneo Este seguimiento Hasta el personaje Hasta que se cierra En su casa En su cara Digo Es algo como muy teatral Es como si uno de verdad Estuviera viendo Una obra en vivo Y en directo Si te fijas Hay varios detalles Súper simbólicos Y hermosos En esta toma O sea Eso es lo bueno Que en un plano Pasan muchas cosas Y hay que tener Por eso es tan valioso El lenguaje del cine Que está pasando En este plano Vemos a dos personas Que están incómodas Discutiendo Que se va a hacer Que va a pasar Que es el lugar teniente Y el hijo Y Sony Con Leone Que es el hijo El hijo Mayor que Michael El que está atrás Exacto James Kahn Y que pasa Tom Hadden Que es el lugar teniente Se pone detrás De Michael La cámara gira Hace un paneo Hacia Michael Y Michael está tomando Una posición ordenada Está tranquilo Está en una situación De poder Y podemos ver Que su cara Después de la golpiza Que ha recibido Por defender a su padre En el hospital No tiene la misma cara Su cara ya cambió Es decir Ya no es el mismo Lo estamos viendo Sus facciones han cambiado Y podemos ver Que con toda determinación Y con toda calma Está decidiendo Qué hacer O sea Vemos como además La cámara Se acerca a él Porque está viendo Que tiene otra cara Y tiene una cara Que es la cara del poder La cara de la decisión Y es muy sutil Este es el momento El momento previo En donde sabemos Que Michael Va a abrazar La herencia Que nunca quiso tomar Que es ser El próximo padrino De hecho En términos de iluminación Eso es muy complejo Porque no es la lógica De la vida real La luz está desde la ventana Hacia afuera Y no hay focos para acá Pero ahí te ves Como las dos caras La división De la oscuridad Y la luz Que él tiene en estos momentos Donde tiene que tomar Decisiones Que como su padre Que como su padre le enseñó Pero que finalmente Ha tratado de hacerlo Lo mejor posible Y él va a ir más allá Porque él va a atentar Con su familia Hay un momento Que no lo tenemos Pero yo creo que Cada vez que la veo Que cuando en algún momento Le preguntan a él Al protagonista verdadero De la trilogía Michael Corleone Le dicen por favor Déjame entender esto Dime la verdad Y yo te voy a entender La verdad Tú mataste a tu hermano Y él se toma todo el tiempo El mundo Y lo dice No Y tú sabes Como espectador El único Además de él El único Que eso es mentira La gravitación de eso Es Wow Salfate Uno hoy día puede ver esta película Y claramente lo analiza Con la mirada del 2022 ¿Cierto? Con un montón de Una variedad En cuanto al lenguaje Cinematográfico Pero trasladándonos A esa época Al estreno A esos años Este era un lenguaje Que no era común Era un lenguaje Que efectivamente Llamaba la atención Por el cuidado De la luz Por el cuidado De la fotografía Por la calma De las escenas No era como No se seguía haciendo Lo que el cine Estaba determinando Hasta ese momento No es Scorsese Claro No para nada Para nada Para nada Hay que decir que Como bien decía Ernesto Es una película Con escenas muy violentas Digamos para la época ¿Cierto? Te estamos hablando Que años atrás Incluso en el 60 Hitchcock Decía hacer una película En blanco y negro Cuando el color Ya estaba refugiando Por todas partes Para psicosis Para no tener problemas Con la censura Para que no lo califiquen De otra manera Etcétera El rojo De la sangre Era muy violento Y te dan al tiro Una calificación Para adultos Por eso Kill Bill Tiene una secuencia En blanco y negro Para evitar la censura Para seguir entendiendo Veamos lo que hemos considerado Como la transformación De Vito Corleone Del patriarcal Del patriarcal He did good He did good Claro Cuando yo necesito Que me disparen Yo siento Tienen un arma Va a la calle Encuentra a este señor Y Juan André Están hechas Desde la sutileza Hoy en día Es súper difícil Encontrar eso Porque todo tiene que ser Va 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 Acción Claro Todo tiene una velocidad Ya hay un ritmo Y en ese tiempo Lo innovador era Que el cine Venía de un cine Más convencional Tradicional De mucho estudio Y lo que hace Francis Ford Coppola Inspirado en el cine francés De la Nouvelle Vague Saca la cámara a la calle Saca la cámara Muchas secuencias Ocurren en la calle En la vida real Aunque sean sets Pero todo muy recreado Como si fuera la vida real Que eso no era lo común Con el cine Que estaba en ese momento No porque en el cine En el cine más tradicional Y en el cine de Hollywood Tal vez más comercial Era todo más preferido Fabricado El nuevo Hollywood Cambió y dio un giro Hacia la calle Hacia la vida misma Hacia los adultos No hacia la evasión Al musical medio bobo Playero Donde era todo full Súper iluminado Súper iluminado Y falsísimo Con esta luz artificial Que se notaba Pero sabés que Esta película logra Esa mixtura Entre escenas Que son muy calmadas Con diálogos Muy pausados En donde hay muchas sutilezas Como tú bien decías Alfate Pero hay otras Que son tremendamente violentas Y sangrientas Pero aquí también las miradas Matan Porque la cámara De su punto de vista Mata también Genera tensiones Pero mezcla esas dos formas De mostrar la violencia De una manera pasiva y activa De hecho si no lo hubiera hecho Probablemente la película No sería considerada Buena y entretenida Al mismo tiempo Entonces hace un equilibrio Perfecto Sabe cómo responderle A su jefe Y que a él le parece bien Esos momentos Y que después Martín Scorsese Haría Lo digo de buena manera Haría todo un festín Con eso de En la violencia Hay algo Como Sam Peckin Para otros directores Pero esto Sigue siendo otra cosa Para mí Oye hasta ahora Hemos revisado escenas Un poco más minimalistas ¿Cierto? Con menos personajes Nos vamos a ir a una escena Que tiene que ser De las más icónicas La escena que lo resume Todo para la cual Se utilizaron De hecho leía 350 extras Nos vamos a la escena De la boda El inicio de la película Esta escena Que es tremendamente icónica Ernesto Ya lo decías tú Es justamente la escena Que da inicio A la película Que resume todo La escena donde Va sucediendo todo En medio de esta celebración De este matrimonio familiar Perdón Solamente decirte Te acuerdas lo que te decía La puerta Lo que pasa es que eso Da para un ejercicio De una clase Pero en el exterior Y con la multitud Está la familia Encerrado en estas piezas oscuras En este sillón Que es como un trono Está la mafia Y no se mezclan La celebración por un lado Donde cuido a mi gente Y las decisiones De matar a alguien Se hacen en otra Y las puertas Separan eso Porque la película Se dedica a mostrar Cada vez que una puerta Se cierra Y queda fuera La familia De estas decisiones Y es muy interesante Porque si te fijáis Son álbumes familiares O sea Es como Cosas que nos recuerdan De hecho Muchas de las secuencias O imágenes Que más recordamos Son estas Cuando Marlon Brando Está choclonado Con sus hijos O sea Más nombrando Vito con Leone Es que Impresionante Como ser Semimetiza Y ese baile Con la novia Creo que ese es El gran mérito De Coppola Que sabe capturar Esa esencia Italoamericana Y latina Y que es súper latina Y yo creo que En eso radica El éxito Internacional De la película Que todos podemos Identificarnos Porque todos Hemos ido a un matrimonio O no hemos casado O hemos estado En un bautizo Hemos estado En una ceremonia Importante De nuestros hijos Y lo que dice Juan Andrés Es verdad O sea De puertas para afuera Está esta celebración Esta vida Pero el negocio Cómo se maneja Es siempre masculino Está dominado A puertas cerradas Y de hecho El final del padrino Cuando vemos Que De uno Cuando vemos Que Michael Corleone Asume Como un emperador El cargo de don Vemos como Diane Keaton Lo mira desde lejos Y le van cerrando Las puertas Aquí es una secuencia hermosísima Que viene un guardia A cerrar en la puerta Esto tú no lo puedes ver Que es su esposa Y que ya Para dejarla afuera En el fondo Y deja afuera Además Deja afuera La familia Deja afuera La familia Y a la mujer Porque las decisiones Las decisiones mafiosas Se toman entre hombres Nada más Entonces muy interesante Porque tiene la lógica De proteger En el fondo A la familia Y de proteger Claro Que era la idea La idea del don De Vito Corleone Que es Digamos que un mafioso Excepcional Porque era muy honorable Y tenía un código de honor Muy alto Pero digamos que los demás Tanto así Yo creo que eso ayuda Mucho a empatizar con esto Y por eso le va también Al Padrino 2 también Que Vito Corleone Como personaje Y construcción de personajes Es alguien con un código moral Muy alto A pesar de lo malandra que es O sea finalmente eso Ellos como tratan De mezclar a un musmuto Y no pueden Ni fracasan Ni se les muere su gente Y ellos traicionan a los suyos Dos cosas Solo en el Padrino 2 Por ejemplo Ellos hablan Cuando se reparten Una fiesta de cumpleaños A Cuba Cuando estaba La época de los misiles O sea es un hecho histórico De Batista Cuando cae Batista y todo Él se quedó con Cuba Estados Unidos Los Pacos y todo lo demás Y en la tercera Matan al Papa Juan Pablo I Que nadie lo quería decir Y el Padrino Muestran que lo matan Eso y mucho más Porque nos queda Padrino para rato A la vuelta Hasta breve pausa comercial Ya estamos de regreso Esta noche de cine Aquí en Así Somos Juntos Alfate Junto a Ernesto Garrat Dos especialistas Para seguir analizando El Padrino Esta película Que este año Cumple 50 años Desde su estreno Y que regresó Justamente a las salas de cine Hace muy poquito En esta versión remasterizada Ya vamos a seguir con eso Pero antes Atención a este consejo Prepara la auténtica pizza A la piedra En el horno de pizza Easy Ways Oven Para sentirte en Italia Preparando exquisitas recetas Que encantan a grandes y chicos Aprovecha el precio especial De 99.990 pesos En tienda.lared.cl Mira, hablando de Italia Que rico siempre una pizza Ernesto Salfate Michael ¿Qué pasó en esa época? ¿Qué dijeron las familias Italoamericanas En ese entonces Cuando vieron el estreno Del Padrino? Mira, yo aquí No sé si es una buena comparación O no Pero los efebristas Es que son cristianos Cristianos acérrimos Opus Dei Saltaron en un pie Celebraron así Todo un año de corrido Cuando apareció La pasión de Cristo En la versión de Mel Gibson Decían Esto es real Es curioso Como la violencia Todas las culturas De carácter religioso La mafia No es excepción de aquello Claro Cuando tú muestras La sangre Dentro de las personas Abrazando Y fuera Cuando los matan Pareciera que agarra Una viveza Que ellos dicen Esto es Esta es la historia Como nunca antes Habían contado Las familias Italoamericanas Particularmente Ni hablar Las mafiosas Yo me comentaba Una anécdota De la cual no tenía idea Yo Michael Me decía Que incluso la mafia Estaba tan pendiente De esto Que ya habían leído La novela Y que decían Que por fin Un retrato nuestro Que se consiguieron Una copia Bueno, los mafiosos Antes de que fuera Estrenado Y amigos En el cine Tenían De todas maneras Así como En el mundo de la música Con respecto a la pregunta Estaban felices Dicen En serio Porque es como Romané Ahora nos van a ver En buena onda Y como corresponde Y con cierto estatus O sea Eso es lo que hizo esta película ¿Y es verdad que en la película No se podía ocupar La palabra mafia? Es verdad Si tú te fijas En ninguna parte se menciona Claro A diferencia del libro Donde sí está mencionada la palabra Sí, está mencionada en el libro Pero en la película misma No está mencionada Y tampoco hay una referencia directa A criminales que existieron Pero están fundidos En este personaje de Vito Corleone Cuyo origen está tan bien explicado Tanto en la novela Como en las películas Y que tú Ernesto Y Salfate Nos explicaron de manera magistral También en esta forma Y tú Michael Claro Te ponen Mira La mamá tiene que hablar Obvio Ernesto Ernesto Muchas gracias por tu presencia No se nos pierda tanto No, no, no Seguro ahora vamos a estar más seguidos Para los Oscar además Que es muy pronto Además Exactamente Y esperamos que disfruten esta secuencia Y hayan disfrutado este programa Porque yo lo pasé chancho Yo tengo un par de películas Que te voy a recomendar Después de que termine el programa Chiquillos Con ustedes nos reencontramos ¿Por qué se ríe este equipo? No entiendo Nos reencontramos el próximo lunes A eso de las 12.30 horas En un nuevo capítulo Así Somos Recuerden que mañana Hoy día ya viernes Programación especial Desde las 7 de la mañana Con el cambio de mando En nuestro canal Pase el ánimo Cuídense Descansen Chao, chao Chao, chao